Y Colombia sigue brillando en el exterior, esta vez gracias a un grupo de bailarinas de hip hop que hace algunos días viajaron hasta Orlando, Florida para concursar en un campeonato en el cual se llevaron el segundo puesto. Aquí les contamos. 14 colombianas se fueron a la tierra del hip hop y entre más de 25 grupos de todo el mundo alcanzaron un honroso segundo lugar en el campeonato de baile Ultimate Destination All Stars que se realizó en Orlando, Florida. Estamos muy orgullosos por haber logrado el título que logramos y no solo por eso sino también por cumplir sueños. Buscar la cima ha significado sacrificio en muchos aspectos. A dos semanas del evento ni siquiera tenían el dinero para viajar. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y a su directora María Clara Naranjo pudimos hacer el viaje y fue en cuestión de dos semanas que terminamos toda la coreografía. Estas caleñas volverán a participar en noviembre en otro campeonato internacional nuevamente en la Florida, ratificando que el talento caleño trasciende a todos los géneros de la danza. ¡Gracias!